Nuestro invitado de esta noche, amigos, llegó a nuestra vida gracias a guiones impresionantes, películas alucinantes como Amores Perros, después vendrían 21 gramos, Babel. Detrás de esas películas inmensas hay grandiosos guiones. Y ahora lo que hay también es una obra literaria por parte de ese autor. Acaba de salir al mercado, atención, esto, su obra más aníbal, salvaje, es una novela vida o muerte que nos lleva tan lejos como nos dejemos ir. Hoy es un placer recibir a uno de los mejores guionistas del mundo, el mexicano Guillermo Arriaga. Adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy contento de estar aquí. Gracias por venir y todavía pocas horas de bajar del avión con todo lo que eso supone. Pero vamos, ¿estás centrado? ¿Estás bien? Absolutamente. ¿Descansaste? Son las dos de la tarde para mí, entonces. Perfecto. Todavía puedes tirar ocho horas más, ¿no? Oye, me ha gustado incidir en la presentación en algo que no por obvio debe dejar de repetirse. Detrás de grandes películas hay grandes escritores. A veces el cine, supongo que debe ser así, ¿no? Se lleva el actor, el director, yo qué sé, el marketing, funciona y se llevan la gloria. Pero hay unas personas que lo piensan y una de esas eres tú. O sea, el oficio, el oficio de guión, ¿no? Pues mira, yo creo que escribir cine para mí es escribir literatura. Sí, ¿eh? Si tú, quien lee esta novela encontrará resonancias con Amores Perros, por ejemplo. Es el mismo mundo, el mismo barrio, personajes semejantes. Entonces creo que es parte de una misma obra, pues, toda en total. Ya, ya, ya. ¿Y cómo haces para diferenciarme? Claro, has publicado poca novela relativamente. Y cuando dices, no, esto va a ser novela. Aquí me voy a recrear, voy a ir al matiz, ¿no? Esto no va a ser guión. Mira, la película te exige una tercera persona. Verlo desde lejos que todo suceda en acción. La novela puede centrar en introspección. ¿Qué le sucede al personaje? ¿Cuáles son las contradicciones entre lo que piensa y hace? Eso es lo que puede hacer una novela. Ya. Oye, dicen que nadie como tú para escribir sobre la muerte. Que eres una buena persona, persona amable, educada, pero una vida, digamos, estable. Pero que luego, cuando describes la muerte, casi nadie ha conseguido hacerlo así. ¿Tú te has preguntado por qué? Mira, yo creo que mi trabajo como escritor es echar luz o arrojar luz donde no queremos poner la mirada. Vivimos una sociedad que rechaza la muerte. Por ejemplo, a calvos como yo, que esto es un lengüetazo de la muerte, porque la muerte te recuerda que llega. Ostras, Guillermo, nunca había oído eso, ¿eh? No, no, de verdad. Ya sabes, la celulitis, el problema que tienen algunos con el tiempo. Es negar la muerte, es negar que podemos envejecer. Y no puedes tener un sentido de vida sin la finitud de la muerte. Entonces, para poder reafirmar la vida, que es lo que quiero hacer yo, necesito verla en todo su contexto y la muerte es parte de esto. Claro, de alguna manera, no sé, cada uno tiene su psicología, pero cuando cierras el ordenador o la máquina de escribir y vas desintoxicándote de esa narración y ves tu vida alrededor, te debe parecer maravillosa, ¿no? Es maravillosa. O sea, más todavía, ¿no? No, lo que yo trato de hacer es, en mis películas y en mis libros, son personajes al extremo que terminan por recuperar la esperanza. Creo que yo hago, lo que yo hago siempre es un homenaje al amor, a la generosidad, a la solidaridad y a la esperanza. Ya. Y cómo se cruzan los personajes, aunque parezca que no debe ser así o no puede ser así. Finalmente, las historias, eres también un especialista en eso, ¿no? Un cazador en las antípodas de otro tipo. Finalmente, bueno, eso también es casi como tejer, ¿no? Como un semidiós, ¿no? Pero mira, todos nosotros, todos los que estamos aquí, cuando contamos historias, usamos estructuras muy sofisticadas para contarlas. Si yo le pregunto a alguien, ¿cómo conociste a tu mujer? No va a decirme, el día tal conocí a mi mujer. Puedo empezar que él vivía, no sé, en Cartagena y iba yo paseando, porque ahí mi abuela vivía, pero yo venía de visita porque tuve un partido de fútbol, me encanta cómo juega Cristiano Ronaldo. Y vas de un lugar a otro y vas contando la historia. Perdona, eso es una narración fractal, ¿no? Así es como narramos. Hay gente que tiene un problema real con esto. O sea, dice, bueno, céntrate, por favor, ¿no? Pero había un buen escritor esa gente, ¿no? Pero hay personas, casi todos contamos así las historias. Ya, ya, es verdad, es verdad. Hay que ambientarlas, situarlas, hasta que al final das lo que quieres decir. También es muy mexicano, ¿no? El culto, no sé si culto a la muerte, sino esa tradición, ¿no? Los muertitos están ahí metidos, ¿no? Yo creo que es más bien una obsesión personal que del país, porque colegas míos hablan mucho más light de lo que hablo yo, ¿no? Pero vivimos un país convulso, México, un país caótico, un país crudo todavía, ¿no? Con sus bemoles, sus idas y venidas. Ya. Quiero preguntarte de México. No podemos dejar pasar la oportunidad. Eres un hombre que también ha trabajado en Estados Unidos muchísimo. Pero tú tienes una visión, yo creo que muy completa de todo. ¿Se hará el muro? Este... Hay que preguntarle a Dori. A Dori. Yo creo que está buscando la respuesta ahí el señor Trump. Oye, Guillermo, desde España se sigue con mucha atención todo, pero yo creo que nunca habíamos visto un México tan preocupado, ¿no? Como que el guión, el fatal guión, se va sucediendo, cada capítulo es peor al anterior. Tiene que haber un final a esto, ¿no? Pero mira, yo creo que Trump está sacando lo mejor del mundo. En México, esta situación ha sacado la unidad. Y el decir, ¿sabes qué? No quieres, no hay problema. Nosotros vamos a construir nuestro país a espaldas de ustedes, si eso es lo que quieres. Tener un aliado, alguien que ayudaba a Estados Unidos, no quieren que seamos aliados, perfecto. Vamos a ver hacia adentro y buscaremos otras posibilidades. Lo que me parece interesante. Y ha sacado cosas buenas en Estados Unidos porque todas estas protestas, toda esta defensa de los refugiados sirios, por ejemplo, el periódico USA Today, muy conservador, puso la bandera de México en su primera plana. También está sacando lo bueno. Lo que anunció hoy el dueño de Starbucks, que le va a dar trabajo a 10 mil refugiados para contrarrestar las políticas de Trump. Si de alguna manera tenía que venir alguien... tenía que venir alguien en las antípodas de lo más ético para provocar esa reacción. También en el mundo, también Europa está alucinada. Sí, y mira, hay partidos de ultraderecha que podrían ganar las elecciones. Yo siento que la gente va a decir no, realmente no queremos eso. No queremos guerra, no queremos racismo, no queremos xenofobia, clasismo. Eso no es lo que es el mundo. Ya. ¿Y cómo es México, en tu opinión? Decías que era caótico, contradictorio, rico. Tiene todo, ¿no? Yo creo que lo que define a México es su cultura. Seguimos siendo una potencia cultural. Siento que de México emana una y otra vez cultura y eso es lo que termina por definir un país. Desafortunadamente, nuestra clase política no está a la altura de lo que la sociedad es, la cultura es. Ya. Pero no importa, la sociedad no las arreglamos para salir adelante. Pero yo te pregunto, ¿hay algún país donde creas tú que hay una clase política a la altura de la gente? Yo creo que ahorita Canadá tiene un gran presidente. ¿Canadá? Yo creo que Justin Trudeau es un extraordinario estadista. ¿Y si nos vamos todos a Canadá? Es grande, ¿eh? Es muy grande. Hombre, ¿es un poco frío? Es más grande que Estados Unidos. Sí, efectivamente, efectivamente. Es el segundo país más grande del mundo. Aunque para mediterráneos y mexicanos, clima cálido no veo yo. Oye, Guillermo, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Te planteas volver al cine? ¿Te pides? Me imagino que te piden un montón de cosas. Eres una persona muy solicitada, ¿no? Mira, por ahora, le dediqué cinco años y medio a escribir este libro. Esto me parece alucinante. Que es el 10% de mi vida. Por fortuna, se vendió en varios países, en varios idiomas. Entonces, tengo que hacer la promoción del libro y me voy a concentrar en encontrar muchos lectores. Mira, te voy a decir algo, se los voy a decir a todos ustedes. Yo me tardé cinco años y medio en escribirlo y alguien me dijo que lo leyó en tres días. Hay una descompensación ahí, ¿no? Sí, cinco años y medio contra tres días, pero un amigo me dijo no te preocupes porque si juntas a los lectores puedes juntar tres días de este lector, tres días de aquel lector. Claro. Entonces, necesito sus días, por favor. Me ayudarían mucho. Para que les hagan las cuentas, ¿no? Para que les hagan las cuentas, así junto. No se lo pidan de verdad esto. Yo creo que en tres días, bueno, sé de quién hablas, de quién lo ha leído en tres días y es un súper dotado, ¿no? Son esos libros para saborear. Desgraciadamente los asocio al verano, fíjate, Guillermo, que es cuando parece, teóricamente, tienes tiempo por delante, disposición también para leer, que es uno de los problemas actuales, ¿no? Con el trabajo, los torritmos, todo, la vida, afrontar una obra así, casi no tienes tiempo. Pero lo que yo traté de hacer es que lo abras y te meta de inmediato. Te enganche, ¿no? Creo que engancha el libro. Respeto mucho al lector. Trabajé horas y horas y horas para que el lector sienta que es un trabajo profesional y que no estoy haciendo lo que pierda ni su dinero ni su tiempo y que encuentre una forma de reflexionar y un diálogo en el libro que estoy escribiendo. Tengo dos cosas para comentarte. Tengo más, pero no voy a tener tiempo, como siempre. Mañana lo presentas en España, te lo presenta Arturo Pérez Reverte. Y Juan Echanove. Y Juan Echanove, sí. Tú has trabajado con Chalisterón, con Son Pen, pero Arturo Pérez Reverte, yo creo que es más duro que Son Pen, ¿eh? ¿Lo conoces? Claro, somos amigos. Ya. Bueno, entonces si sois amigos, no hay problema. Incluso has hecho una radionovela, ¿no? Con Pérez Reverte de Panamérica. ¿Vas a escuchar pronto en España? Se va a escuchar a partir, creo que el 17 de febrero, en Podium Cast. Ajá. El mundo de los narcos, ¿eh? Es infinito, ¿no? El mundo de los narcos y lo escribió Arturo, yo lo dirigí y lo adapté, pero desde una perspectiva del absurdo. Ah, vale. Es tan grotesco el mundo de los narcos en México, es tan cruel, que si no le das un sentido de humor, te vuelves loco. Claro, claro, claro. Oye, te digo lo de infinito porque una vez vino Carlos Bardem, el hermano de Javier, que trabaja mucho en México. Sí, lo conozco, también. Muy buen tipo, y me decía, estoy preparando una cosa, estoy trabajando en algo de narcos. Digo, pero no se acaba nunca lo de los narcos. Y dice, bueno, esto es pan en submarino. Es verdad que ya un subgénero dentro del propio género, en fin, una de las caras más maliciosas del ser humano, la que arrastra el mundo narco también. Pero mira, yo creo, lo que hay que reconocerle a los narcos es que son analfabetas sin ninguna posibilidad económica, que logran levantar imperios con mucho trabajo, claro, mucha sangre. O sea, lo que tenemos que entender es que hay una visión empresarial y una visión de trabajo, mal encaminada. Pero en el país hay gente que quiere trabajo. Ya. Y Trump tiene que entender, ahí es muy importante, que nosotros estamos haciendo el trabajo sucio. Claro. O sea, dice Trump que paguemos el muro. ¿Qué no bastan los 180 mil muertos que tenemos para evitar que la droga llegue a Estados Unidos suficiente sangre para pagar muros en todo el mundo? Ya. Sí, sí. Sí. Yo quiero preguntarle a Guillermo Arriaga, un hombre que en su cabeza ha parido Babel, 21 gramos, películas de esas, de verdad, que no puedo parecer exagerado, pero es que a mí me han marcado. O sea, a mí me han dejado y siguen dando vueltas. Esas son las buenas, ¿no? Las que siguen dando vueltas en tu cabeza, en tu estómago. Una persona que ha hecho esto, ¿qué cine ve? ¿Sigues en contacto con Subcine? Mira, lo veo, soy miembro de la academia, tengo que votar, entonces me llegan los DVDs, llegando voy a tener que hacer un visionado de todas las películas. La La Land, por favor. La La Land, tengo que ver Moonlight. No dejes de ver La La Land. Dory, tengo que verla también. Tengo que entender Diplomacia Internacional. Sí. Pero ya no tanto del año, que es que puede ser, pero hay una que últimamente dijiste, mira, esta. Mira, yo veo a menudo El Padrino 2 y El Padrino 1, en ese orden. Me parecen las dos grandes obras maestras del cine. Sí, ¿eh? La verdad, y me siguen inspirando y he tratado de que mis hijos vean las películas que yo veía de joven, se las he comprado desde niños, entonces nos sentamos de vez en cuando a ver películas que me marcaron. Ah, eso es bueno, es una manera de transmitirles ese cariño. Y luego, como ya sabes y vives también, el cine, dicen que el buen cine se pasó a las series y que ahora como que se dio la vuelta al calcetín, que si quieres buenas historias, búscalas en las series. Yo creo que ha habido grandes series, como viajo mucho no he podido ver tantas como yo quisiera, pero Breaking Bad me parece impresionante. ¿Esa la firmarías? Esa, sí, es que de verdad Vince Gilligan, el creador, es un maestro. Narcos me parece brillante también, qué tristeza que las dos que he visto más. ¿No te pide el cuerpo hacer una serie? Mira, es muy complicado, si me tarde cinco años y medio en escribir esta, trece capítulos, yo creo que para el 2096 empezaré, empezarías a sacarla. Hay que aligerar, no soy nadie para darte consejos, pero hay que aligerar. Y yo quisiera acabar con un recuerdo, hablábamos al principio del oficio de guionista, en este país tuvimos a alguien quizá no suficientemente reconocido, yo creo que sí, pero vamos, que fue Rafael Azcona, que tuvimos el placer, por ciertamente, entrevistarlo hace años, y el gran guionista español. Y hay una historia muy bonita, porque tú le vas a presentar, cuéntale a tú mismo, tu guión de Amores Perros, ¿era? Bueno, primero, para los que no conozcan a Rafael Azcona, Rafael Azcona ha sido el más laureado escritor de cine de la historia de habla española y quizás del mundo. Se ganó Cane, se ganó Óscar, se ganó... Yo estaba haciendo una película con él adaptada en un libro mío y el productor, Andrés Vicente Gómez, me hizo que escribiera La Limón con Rafael. Después de 15 días, me siento en confianza, le digo que si le molestaría leer Amores Perros y este tipo encantador se molesta muchísimo. Este es un abuso de amistad, abuso de confianza, eso no se puede hacer, a un amigo, ¿qué te crees? Ahora tengo que decirte algo de esto que me dejas. Quizás lo decía porque tenía cariño y no quería... No, 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 no. O era así. Le daba pereza leer. Se lo dejo. Sí. Y me dice, si puedo lo leo, si no... Le digo, está bien, no te preocupes. Y me llama a las tres horas y me dice, ¿puedes venir a mi casa? Si urge, urge. Le digo, ¿qué pasó, Rafael? Y me dice, ¿tú escribiste eso? Sí. Y me dice, es lo mejor que he leído en mi vida. Esto te va a cambiar. No vas a ser el mismo a partir de esto. Te vas a ganar todos los premios del mundo. Esto es lo mejor que ha habido jamás en el cine y no sé ni cómo me atrevo ya a darte consejos de cómo escribir después de esto. ¿Cómo cambió, eh? ¿Cómo cambió? Pues sí. Pero déjenme decirles una cosa de Rafael antes. A Rafael Ascona te caía muy bien a los 10 segundos de conocerlo. A los 20 segundos querías que fuera tu mejor amigo. A los 30 segundos querías que fuera padrino de tus hijos. A los 40 segundos no te importaba que tu mujer se acostara con él. Y a los 50 segundos no te importaba a ti acostarte con él. Ese era Ascona, ¿no? Pues otra prueba más de los vínculos entre España y México, en este caso en el campo del guión, de la escritura. Tenía razón y por suerte tenía razón el maestro Ascona. Que te vaya muy bien con la novela y que sigas pensando y creando. Guillermo Riagno. Bienvenido a España. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!